Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Hace un tiempo, en el contexto de la campaña electoral del año pasado, Gonzalo de la Carrera y Giorgio Jackson participaron del programa matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, para hablar acerca de las candidaturas presidenciales a las cuales respaldaban, y en particular acerca de los programas de gobierno de ambas candidaturas, razón por la cual se generó un gran debate luego de que Gonzalo acusara al Frente Amplio de tener un programa mayoritariamente escrito por el Partido Comunista. Tras estas declaraciones, Giorgio Jackson increpó a de la Carrera para que explicara por qué afirmaba eso acerca del programa de gobierno de Gabriel Boric, ante lo cual Gonzalo le explicó que lo que ellos quieren es que Chile sea un país plurinacional, que se han colocado en reiteradas ocasiones del lado de los victimarios y no de las víctimas, y que desde sus cargos en el Congreso han bloqueado todo tipo de iniciativas para enfrentar el aumento en la delincuencia. Además, Gonzalo de la Carrera fue claro en señalar que Jackson es una persona que habla acerca de cómo resolver los problemas de la gente mientras él tiene los suyos completamente resueltos, porque gana un sueldo que con asignaciones llega aproximadamente a los 20 millones de pesos y que nunca le ha trabajado un peso a nadie, que jamás ha generado empleo para nadie y que encima se da el lujo de decir que dona parte de su sueldo porque se lo dona a sí mismo. Veamos un fragmento del debate y luego continuemos comentando al respecto. 95% del programa de ustedes es del Partido Comunista. ¿Eso es lo que ustedes están invitando al Partido Comunista? Ya, bueno. No es si no, no. Tú siempre haces lo mismo. Ustedes llegaron a la política con Giorgio Jackson a la cabeza y Camila Vallejo para acabar con la traición que la concertación le había hecho el modelo. No eran 30 pesos, eran 30 años. Y hoy día reciben con los brazos abiertos el apoyo del AGO, de la democracia cristiana. Son ustedes los que construyeron el relato, los 30 pesos, los 30 años. Ustedes los que culparon a la concertación. Fue la ciudadanía. ¿Por qué el 95% es del Partido Comunista el... Porque eso es lo que han declarado ellos. El programa. ¿Tiene medido usted el porcentaje? No, no, es lo que han declarado ellos. Es lo que han declarado Jadwe, que no salen a de Palestina. A mí me gustaría que Gonzalo pudiera decirnos qué parte del manifiesto del Partido Comunista está dentro de nuestro programa para que eliminemos inmediatamente estos mitos, ¿no? Pero no sé si es que tiene la respuesta a eso. ¿Qué parte del manifiesto está en nuestro programa? Mira, por ejemplo, ustedes quieren tener un país plurinacional, quieren acabar con la economía extractiva, quieren acabar con la economía extractiva. Ustedes han permanentemente avalado la violencia, se han puesto del lado de los victimarios y no de las víctimas. Ustedes han bloqueado todas las legislaciones que tienen que ver con el... Tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. Ustedes han votado en contra de todos los proyectos de ley que tienen que ver con impedir, por ejemplo, que se provoque a las fuerzas de orden, a carabineros, impedir los encapuchados, impedir los estados de excepción. Ustedes permanentemente son personas que hacen apología de los violentos y nosotros cuidamos a los que han sido víctimas de la violencia. Nosotros queremos que Chile vuelva a tener estados de derechos. Ustedes no. Ahora resulta que se viste como camaleónicamente, se viste del pro-orden y seguridad Giorgio Boric. Gabriel Boric tiene una trayectoria. Giorgio, Gabriel Boric tiene una trayectoria. Visitó a Palma Salamanca en París. Visitó a Hernández Norambuena. Hizo un video diciendo que había que mear dentro del casco los militares. Le agarró pechazos a las fuerzas de orden. ¿Cuándo ve los videos? Están en las redes sociales. Es una canción hoy. Ah, mira, ahí es una canción. Ahí es una canción. Él salió produciendo una polera donde se reía del primer senador muerto en democracia. Ese es el candidato que nos va a dar orden y seguridad. Los chilenos, Giorgio, si tú recorres la calle porque tú te sientas con un sueldo de 20 millones de pesos en el Congreso incluía asignaciones y tú predicas sobre lo que las personas necesitan. Nunca has trabajado un peso a nadie. Nunca has dado empleo. ¿Cómo sabes? Nunca has corrido un riesgo. ¿Cómo sabes que nunca? ¿Cómo sabes que nunca? Pero tú le quieres contar a la gente cómo le vas a solucionar tú los problemas que tú los tienes tuyos solucionados. Le vamos a dar la palabra. Giorgio, eras tú el que tú tenías convencido Chile que eras el generoso magnánimo número uno que se donaba y después tuviste que reconocer que te donabas a ti mismo. Gonzalo, démosle la palabra ahora. Tal y como afirmó Gonzalo, lo cierto es que Giorgio, al igual que una gran parte de las principales autoridades políticas del Frente Amplio e incluso de la izquierda más tradicional, corresponden a personas que han estado involucradas en política toda su vida y cuya principal fuente de ingresos laboral durante toda su trayectoria ha sido precisamente cumplir roles políticos y esta es una de las razones que explica su poco entendimiento y su sesgo continuo contra el sector privado. El Frente Amplio es un grupo de políticos, parlamentarios y autoridades de gobierno que legislan acerca de temáticas relacionadas con la tributación de las empresas o que intentan elaborar regulaciones al funcionamiento del mercado, pero todo esto cuando no tienen prácticamente ninguna experiencia trabajando en este sector y lo entienden muy poco. Y eso es sumamente grave, porque de esa manera nunca podrán escapar de cometer negligencias en su administración. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video.